Primero que nada, un saludo a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. Bueno gente, parece que siguen los baneos o prohibiciones, como quieras decirle, dependiendo si te gusta el anglicismo gringo o si prefieres llamar a las cosas por su nombre en español. Y pues parece que otra creadora de un personaje .exe ha decidido que su personaje no se use más en mods de Friday Night Funkin. Y como sé que sabes leer, me refiero a Xenophanes, Xenophanes, Xenophanes o como quieras decirle, pero para efectos prácticos de este video le llamaremos Xenophanes, porque... Xenophanes Y no solo eso, sino que se ha aumentado la prohibición de otro exe agrandando a personajes de su universo. Así que sin más, yo soy Candle y esto es Xenophanes ha sido prohibido. Como ya expliqué todo este asunto de las prohibiciones en el video de hace una semana, video el cual puedes ir a ver para saber que tipos de baneos hay en Game Banana, pasemos a lo que pasó el día de ayer ya directamente. Ya que la cuenta de Twitter oficial de los mods de Friday Night Funkin en Game Banana, tuitearía lo siguiente. Xenophanesonic se ha agregado a la lista de prohibiciones por solicitud de la propietaria para diseños Canon y Fanon. Para asegurarse de que su mod no sea eliminado, tiene que mostrar una prueba de permiso en su envío. Sin embargo agregan la nota de que los mods subidos antes de esta prohibición no serán eliminados, solo que los nuevos mods que se suban, si lo serán. Y se adjuntarían otra vez la lista de mods prohibidos en la plataforma, donde solo para que sepas, encontramos a Midfight Maces, Happy Trefunkers, Brightside, Bikini Bottom Funkin', Times and Tribulations, a excepción de los cameos de este mod. Miss Full Crimson Morning, donde están prohibidos las restauraciones y los revivals, Magic Age Matches, Madness Origins vs Shecky, New Sky y el Skyverse, donde principalmente lo prohibido es el uso de New Sky, y los ports de vs Steve y vs Mob. Pero para lo que nos interesa en este video del día de hoy, son los personajes prohibidos, donde a comparación del video de hace una semana, esta lista sería actualizada el 16 de este mes, donde la prohibición de Needlemouse sería ampliada a los personajes de su propio universo. Donde además del propio Needlemouse estarán Luter, Michael, Martin, Lily King, Thomas, Kyle, Dale y Atem, ya que Chudup Jojo no desea que su trabajo fan sea asociado con Friday Night Funkin'. Y para hacerle compañía a Star Bedekman y Furnace Sonic, ahora aparece Xenophane Sonic, agregado justamente el día de ayer 25 de mayo. Pero, ¿por qué? Bueno, la dueña de Xenophane es Astronomicon, también conocida como Chey o Astra, de quien no pude encontrar que dijera algo públicamente, pues su último tweet es su despedida de Twitter, debido a que fue bastante acosada al punto de tener que hacer esto. ¿En serio que no entiendo qué gana la gente con hacer este tipo de cosas contra los creadores de las creaciones que les gustan? O sea, es como dispararse en el pie. Sin embargo, me puse en contacto con una persona, la cual tenía los derechos de Xenophane que vemos en FNF, Eric Animations. Quien me dio permiso de mostrar esto y me comentó que querían respetar, él y su equipo, la decisión que había tomado Astronomicon, baneando al personaje de Friday Night Funkin'. Es decir, tanto la versión Fanon como la versión Canon, pues son dos versiones distintas. Y algo que Eric me pidió que aclarara, es que como ya se ha dicho públicamente, Xenophane está baneado con o sin cristales, así que es mejor que usen un Xe como Lord X, que todavía no está prohibido, o usando el diseño del 2011 en los mods de Friday Night Funkin'. Y sé que muchos van a decir que se van a Game Jolt y cosas así, pero recuerden que los creadores de los personajes, saben que no pueden obligar a la gente a que no usen sus personajes y cosas así. Más que nada, estos son peticiones, que seguramente solo se cumplen en Game Banana, y por aquellas personas que realmente admiren y respeten a los creadores junto con los deseos de estos. Así que no seas un capullo, y si realmente respetas a los creadores de estos diseños, no los uses. Pero bueno, por otro lado, trata de mirar todo este asunto por el lado positivo, y piensa que ahora puede que ya no saturen tanto con mods del Sonic.exe en Friday Night Funkin', porque hasta donde tengo entendido, y perdóneme si me equivoco, este es el Sonic.exe Canon, o que hagan nuevos diseños, o bueno, la salida fácil que es usar otro personaje que aún no esté prohibido. De todos modos, ¿qué opinas de esto? ¿Te gustaba el diseño de Xenofanes? ¿O ya estabas harto de tanto verlo en mods del FNF? Déjame todos tus pensamientos en la caja de comentarios. Y hoy, otro día, otra prohibición. Pues parece que X es la cuestión, y se aproxima una matazón. Aquí en pantalla, verás algunos de los fanarts que mi comunidad me ha hecho. Si tú quieres hacerme un fanart, estás en todo tu derecho, y puedes enviármelo por Twitter, Instagram, Discord, donde sea. Y ya que hablé de mis redes sociales, sígueme en Twitter, aparezco como arroba, yo soy Candle. Y en Instagram que aparezco como yo soy CandleYT. Y unirte a mi servidor de Discord, donde me la paso muy a menudo, y hay un ambiente bastante chévere. Yo fui Candle, y espero que nos veamos en la próxima.